Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en esta edición de Alumni Open Talk, aquí esta vez desde Prado, desde el pabellón de los Estados Unidos, en la rural del Prado, Expo Prado 2020. Y en esta oportunidad nos acompaña Enrique Topolansky. Bienvenido Enrique. Gracias Álvaro por la invitación, es un gusto estar aquí. Enrique es director del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad Oort, y además tiene una maestría en Negocios y Administración, un MBA en la Universidad Oort, de Diploma en Computing and Information System en la Universidad de Oxford, y un montón de estudios más, una larga lista de estudios. Pero también lo que queremos destacar es que Enrique participó de un programa de la Embajada de Estados Unidos. No sé si querés contar un poquito de qué programa participaste, del International Visitor Leadership Program 2013. Sí, exacto. ¿Cómo estuvo la experiencia y qué tal fue todo eso? Bueno, a ver, fue una experiencia increíble. El International Leadership Visitor Program es un programa que nuclea referentes de distintas partes del mundo a los efectos de tener una experiencia en su área de trabajo. En nuestro caso fuimos por el tema de emprendedores y lo más interesante de todo que rescato es la gente que conocí y a partir de ahí las conexiones que se generaron. Entonces fue un viaje que, primera cosa, nos permitió conocer la diversidad cultural y a partir de ese lugar de la diversidad, de conocer los headquarters de Microsoft, en Seattle, conocer después Texas en la otra punta, conocer Washington mismo y después terminamos en Montana. Nos fuimos dando cuenta de que en todos los lugares había ecosistemas y en cada ecosistema fuimos generando contactos y esa fue la experiencia más increíble. Buenísimo. Y fue en 2013, ¿no? En aquel momento, ¿cómo estaba el ecosistema también emprendedor uruguayo? ¿Y cuál fue un poco el impacto que tuvo esto para vos en lo profesional? ¿Y el impacto, los conocimientos que pudiste adquirir de eso que hoy día estás volcando en tu profesión? Bueno, a ver, en el 2013 el ecosistema emprendedor uruguayo era joven. Tenemos que considerar que la primera incubadora se fundó en el 2000. En el 2000 teníamos exactamente casi la mitad de los años de ahora. Estamos en 2020 aproximadamente y había mucho por hacer. Yo creo que una de las cosas que más me abrió la cabeza es poder ver cómo lo hacen en estos ecosistemas y a partir de ahí generar, como te decía, conexiones que hasta el día de hoy siguen activas. Por ejemplo, uno de mis compañeros hoy es el actual presidente de innovación de Guaira Telefónica y a su vez tengo otros amigos que están en centros de innovación en biotecnología en Argentina. Entonces, entre todos nosotros estamos permanentemente colaborando y eso es lo que hace. Enriquece el contacto, la experiencia, el intercambio y después trabajar juntos en nuevos proyectos que van surgiendo. Así que bueno, nos saliera muchísimo escuchar que sirvió para eso participar de la beca. Y bueno, después este año con la crisis del COVID, obviamente, tuvimos que adaptarnos todos a la nueva normalidad. Desde el CIE, en la ORT, me imagino que todo está siendo online en este momento. Y nosotros abrimos desde la Embajada un llamado para fondos de respuesta rápida que pudieran apaliar o ayudar a mitigar los efectos de la crisis que está sufriendo Uruguay hoy en diferentes aspectos por el COVID-19. En ese sentido, Enrique postuló a este llamado y presentó un proyecto que se llamaba Viendo la crisis como una oportunidad. Que bueno, estaría bueno que capaz que nos comentes un poquito cómo surge la idea, en qué consistió el proyecto y cuál es el producto final, ¿no? Perfecto, sí. Voy a contar eso, pero antes me gustaría un pequeño paréntesis. Y algo que me olvidé de decir, que para mí es muy importante, es la cantidad de recursos que hay para los fellow, los graduados de los grupos internacionales del Leadership Visitor Program y los otros. Entonces, esa comunidad es muy activa y permanentemente hay concursos para fondos, hay llamados especiales solo para los que somos egresados de esa comunidad. Y eso creo que es un diferencial muy importante. Muchas gracias, Enrique. Sí, es verdad. Y es algo que tratamos de hacer desde la Embajada. El Departamento de Estado se preocupa mucho por mantener el vínculo con todos sus becarios y de poder ayudar a sus becarios a implementar y llevar a cabo los distintos proyectos que tienen en distintas áreas. Y este es un ejemplo, los fondos de respuesta rápida, es un ejemplo de la preocupación por el Departamento de Estado de poder apoyar diferentes iniciativas de becarios en distintas partes del mundo. Claro. Y justamente en ese marco fue que recibo un correo electrónico en la que dicen, en esta crisis, esta pandemia, queremos apoyar y para eso salieron estos fondos. En ese momento, yo tenía, justamente en la cabeza tenía, ¿cómo hago para poder estirar mi brazo más allá del Centro de Innovación y Emprendimiento? Uno está acostumbrado a trabajar con un conjunto de personas que están muy en la tecnología y que los que estamos muy en la tecnología, la crisis nos pegó, pero menos que a los que no están. Fue así cuando nació la idea de cómo hacemos para generalizar esto y poderles ayudar a las personas y decir que vean la crisis como una oportunidad. Exacto. Y así fue que utilizando la base de datos del fondo de becarios, busqué que otros becarios estaban en Uruguay, contacté a Amalia, Amalia Kirsi, y con Amalia redactamos esta propuesta que consistía básicamente en un ciclo de tres conferencias a través de la cual lo que nosotros buscábamos era, uno, decirles, estamos ante una crisis. Sí, pero esa crisis puede convertirse en una oportunidad. Para eso hay que cambiar la forma de pensar y así fue que cambiando esa forma de pensar, dijimos, vamos a darle herramientas que qué permitan hacer, entender dónde estoy, entender lo que está pasando y hacer un plan. Y eso es lo que hicimos, invitamos a Rosana Fernández, que es la directora de Ingenio, a Gabriela Malvacio, que es una de las periodistas más destacadas hoy en Uruguay de Innovación y Emprendimientos y en conjunto hicimos este ciclo de charlas que terminaron, como tú me preguntabas, con dos proyectos que hoy están saliendo adelante gracias al apoyo de este fondo. Excelente. Y además de esas conferencias participaron más de 100 personas, o sea que una cantidad de emprendedores. Y te quería preguntar sobre esas conferencias, qué es lo que vos destacás como interesante, qué es lo que es relevante para el emprendedor hoy, para el emprendedor uruguayo que nos está mirando y para la comunidad en general, que está atravesando una crisis económica, para aquel que tiene de repente un almacén, un negocio establecido, que necesita salir adelante. ¿Qué se habló en esa conferencia y qué se puede rescatar para la audiencia que nos está escuchando? Bueno, yo lo primero que destaco es que hay un cambio de paradigmas. Hoy estamos en una situación que hay mucha gente que está esperando volver al Uruguay de hace ocho meses. Y ese fue un primer punto que me parece clave. Dejarles claro de que por lo menos por dos años eso no va a pasar. Y yo les diría que no va a pasar porque hay otra ola que se llama la ola digital que está avanzando. Y esa ola digital venía avanzando a un ritmo lento. ¿Y esto qué es lo que hizo? Acelerarla. Entonces, de alguna manera, el concepto central de esa conferencia fue que hay que dedicarse a ver qué podemos cambiar de nuestro modelo de negocio para utilizar las nuevas tendencias digitales y avanzar. Un ejemplo muy concreto. Todos utilizamos el Zoom. Bueno, ¿por qué no incorporamos el Zoom a nuestro negocio? ¿Por qué no implementamos una página web y empezamos a conectar ventas a través de esa página web? Al principio, obviamente, les va a costar. Pero hay una cantidad de instituciones que pueden apoyarlos a generar esos nuevos canales. Y de eso se trató la conferencia. De la manera más simple del mundo, explicar cómo hay una cantidad de herramientas que están al alcance de la mano que pueden incorporar esas pymes para poder dar un pequeño paso que después los lleve a otro paso y así poder crecer con su negocio. Totalmente. No, destaco que no vamos a volver a esa normalidad que estábamos acostumbrados. Que esto llegó para quedarse. Es la frase que también circula. Y sobre todo, me parece que lo que he visto también es que un avance gigantesco del e-commerce. ¿Cómo todas las empresas, todos los comercios se han tenido que adaptar a esta nueva era digital y adaptarse a las ventas online, a diferentes canales? En este sentido, ¿qué recomendaciones les podrías hacer a la gente que nos está mirando de herramientas que nos puedan ser útiles para el e-commerce y para poder tener una mejor llegada a los clientes? Bueno, a ver. Lo primero que se animen a dar ese paso y ese paso que lo den gradualmente. Por ejemplo, pueden empezar a experimentar con herramientas como Wix, Wix, que son herramientas gratis y que te permiten sin ningún costo extra hacer experimentos. Entonces, lo primero es animarse a hacer experimentos. Lo segundo, empezar a utilizar redes sociales desde Facebook hasta LinkedIn o Instagram o la que quieran y a partir de ahí empezar a armar lo que se llama una comunidad. ¿Qué es una comunidad? Es un grupo de personas vinculadas a tu negocio. Entonces, cuando tú tenés tu página web y tenés una comunidad, empezás a conectar tus productos o servicios con esa comunidad. A partir de ahí, utilizando herramientas digitales como el celular, es muy fácil hacer videos. Quizás al principio no sean de buena calidad, pero esos videos gradualmente vamos a poder subirlos, vamos a poder empezar a dialogar con esa comunidad. Al principio se puede vender simplemente andando a través de, por ejemplo, Mercado Pago o Mercado Libre. Esa es la forma más fácil, pero luego se pueden incorporar, por ejemplo, un sitio de e-commerce, como por ejemplo Fenicio, que es una solución nacional, o pueden utilizar alguna herramienta internacional, como las muchas que hay disponibles, desde Amazon hasta Shopify o cualquiera de estos. Pero siempre recomiendo, si estamos en Uruguay, empezar con Fenicio porque es una plataforma que van a tener apoyo en Uruguay de gente local que los va a poder ayudar. Entonces, o tenés tu página web o te subís a una plataforma para desarrollar esos canales. Excelente, excelentes recomendaciones y consejos para todos los que nos están mirando. Y también desde el CIE, desde la ORT, asesoran a un montón de emprendedores. ¿Nos podés contar un poquito de en qué áreas trabajan principalmente esos emprendedores? ¿Cuáles son los principales desafíos? Porque creo que también eso es algo que comparten muchos emprendedores, ¿no? Los desafíos más o menos a veces son los mismos o varían de región a región dentro del Uruguay. ¿Cómo está el panorama dentro de los emprendedores uruguayos? Bueno, el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad ORT es el lugar donde quienes tienen una idea se pueden acercar a una comunidad. Una comunidad en la cual lo que nosotros hacemos es trabajar en lo que se llama Batch. Los Batch son grupos de gente que tiene una idea en ese mismo momento y los ayudamos a aprender las herramientas que le permiten validar si hay un negocio. Entonces, una vez que ellos validan, somos capaces de empezar a buscar fondos para que ellos sean capaces de avanzar. Y para eso tenemos la Agencia Nacional de Innovación, la Agencia Nacional de Desarrollo, de la cual nosotros somos lo que se llama una institución con sello de habilitación. Y ese sello ALI nos permite postular proyectos para que se desarrollen y avance. Buenísimo. O sea que cualquier emprendedor que quiera contactarse con... ¿Cómo tiene que hacer? ¿Tiene que mandar un mail, alguna dirección o...? Bueno, lo que tienen que hacer es a través de la página web, que es cie.org.edu.uy. Ahí dice postula tu idea y a partir de ahí comenzamos a apoyarnos. Muchísimas gracias, Enrique, por tu tiempo. Gracias a toda la audiencia que nos está acompañando. Y bueno, estamos en contacto. Mañana nos vamos a reencontrar con otra edición de Alamna y Open Talks a las 18 horas aproximadamente con Pedro Yang de Huerta en Casa, que nos va a estar comentando un poquito sobre su emprendimiento. Así que vamos a estar conociendo más emprendimientos de cerca. Gracias, Enrique. Y gracias a toda la audiencia. Será hasta mañana entonces. Gracias. 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 Gracias.